citado por escalón y tras la lesión de acuña se equivoca bogeo vuelve salvio le queda tarsia cáceres lo presiona centro para abalos la baja abalos tiene el gol más cuello independiente gol del rojo que bien la bajó abalos gran definición del zurdo mancuello la inició tarsia señoras y señores gana independiente independiente 1 por mancuello ganó cero precioso gol de independiente muy linda jugada colectiva podés creer se iban tarsia y mancuello de la cancha nos había encantado el cambio acción siguiente cuando estaban por salir los dos y ahora no sé qué va a ser bacari gol de mancuello la arma toda tarsia